Astrid Robinson se ha convertido en la ganadora de la primera edición del concurso Mi Pueblo en un minuto, organizado por el Grupo de Acción Local ASIR y con el apoyo de la Fundación Eurocaja Rural. El vídeo ganador muestra, de acuerdo con la deliberación del jurado, una visión muy personal sobre el hondón de las nieves. Además enseña de una forma perfectamente resumida los encantos y atractivos que ofrece este municipio del medio Vinalopó a los visitantes, cosa que le ha hecho merecedor de los 500 euros del premio. La ganadora de concurso Astrid Robinson asegura que mostró los rincones más importantes para ella de forma que consiguiera que el espectador se emocionase. Y lo voy a poner rapidito para que la gente igual pase, se lo vea todo, vea las esquinitas y cada trocito del pueblo que para mí son significativos, donde se pueden ver los colores vibrantes y las edificaciones más importantes de aquí también. Y bueno, al parecer eso como que gustó mucho, con una música bastante también activa para que la gente como que se emocionara al momento de verlo. En esta primera edición del concurso se han presentado más de una veintena de trabajos sobre distintas pedanías de Orihuela y de Elche, así como sobre localidades como Busot, Agost o Salinas. Robinson ha elogiado estos trabajos y asegura que le han permitido descubrir el encanto de estos lugares. Los demás vídeos también están muy 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 buenos, me encantó conocer de los demás pueblos. Tras la entrega del premio se organizó una visita guiada por el Hondón de las Nieves, en la que participaron diversos profesionales, creadores de contenido y autoridades del municipio, como la concejal de fiestas María Teresa Senabre. Durante la visita pudieron conocer la historia, las tradiciones y arquitectura del municipio.